Hola, buenas doneteros, soy Alberto Picazo y estamos en un Resolviendo Dudas. Una persona, un seguidor del canal que está siguiendo el curso se ha encontrado con algunos problemas. Entonces me ha mandado su solución y vamos a ver qué le pasa para poder arreglarlo. Entonces vamos a abrirlo y por lo que me contó, su trabajo no tiene un ordenador con Netcore 2 instalado. Entonces creo la solución y ahora a la hora de meter Entity Framework 2 y todo esto, pues le está dando problemas. Entonces vamos a ver cómo vemos que estamos aquí. Esta es la solución del usuario. Vamos a compilar y vamos a ver dónde están los problemas. Ha hecho un Rebuild. Entonces, por lo que me comentó, ya os digo, está aquí la versión. Si vamos a Properties, o sea, aquí dentro de la solución vemos que tiene Netcore 1.1. Vale, eso es uno de esos problemas. Entonces, poniéndonos encima de cada proyecto, aquí, encima de cada proyecto, podremos cambiarlo. O sea, dándole aquí, Propiedades, o sea, botón derecho, Propiedades. Y vamos aquí y lo cambiamos a Netcore 2. Por supuesto, si tenemos instalado el Framework de Netcore 2. Si no, no saldrá aquí nada, ¿vale? Supongo que será el problema que tenía este usuario. Entonces, nos vamos aquí a Contrasts, a Properties y pues igual, Netcore 2. Y nos vamos a Aplicación y Netcore 2. Estoy haciendo un vídeo de respuesta porque esto igual os puede pasar a cualquiera de vosotros. Y bueno, aquí, Netcore 2. Y Netcore 2. Y Netcore 2. Vale, ya tendríamos cambiados todos los proyectos a Netcore 2. Vamos a ver si esto sigue compilando. Vale, que es que sí. Vamos a agarrar todo esto. Vale, ese es el paso 1. El paso 2, nos vamos aquí a la solución. Le damos a Manage Control Package. Y en Installer, si seleccionamos ese Netcore, vemos que tiene la 1.1.1. Vale, entonces, le damos aquí y, por ejemplo, vamos a ponerle la 2.0. Tampoco la última, por si hay alguna... Entonces, le damos a Install. Vale, entonces nos dicen... Entonces, si nos salen más errores, ¿vale? Aquí nos está diciendo que hay un downgrade, o sea, que no puede actualizar la extensión Microsoft Extension Login the Pack. A la 2.0, porque está en la 1.1.1 y referencia al paquete directamente, ¿vale? Con lo que te está diciendo que lo hagas a mano, ¿vale? Vale, entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cuál nos ha dicho que es? En Microsoft Extension Login. Vale, entonces, nos vamos aquí, seleccionamos este. Vemos que está en la versión 1.1.1, pues vamos a ponerla a la misma que vamos a ponerle el Netcore. Vale, entonces, aquí te instala ya la versión del Login, la 2.0. Y entonces, ahora nos vamos a Microsoft ASP.NET Core y seleccionamos la 2.0. He podido seleccionar un poco más, la 2.1, la... Pero bueno, entonces aquí veis todo lo que nos va a subir de versión, ¿vale? Y todo lo que nos va a instalar. Entonces, vamos a aceptar. Y ya estaría. El problema que tenía este usuario es que estaba aquí con el Framework, el Entity Framework, el SQL Server, la 2.0.1, la 1.6 y nosotros estamos trabajando con la 2.0. Entonces, bueno, aquí veo que está instalado en todas las capas. Y vamos a ponerle la 2.0.1, que era la que no tenía problemas con la... La compatibilidad, como dije en el vídeo. Entonces, con esto lo instalamos. Y ahora está... Ya está finished, ¿vale? Entonces, si le damos aquí a... SQL Server Monge, esta es la 2.1. Vamos a volver a compilar. Vale, compila. Y ahora vamos a ver si ya le deja hacer la migration. Entonces, recordar siempre ponerlo en el proyecto de Data Access, que es donde está nuestro contexto. Y hacemos un Add Migration. Que parece que no lo tiene. A ver, no sé por qué. Vale, vamos a seguir con algunos cambios. En el Startup, este es el esquema que tiene el Netcore 1, ¿vale? Pero en el Netcore 2 cambia tanto el Startup como el Program. Entonces, esto sería así, con el E-Configuration. Vale, y... E-Configuration... Vale, ahora vemos qué le pasa. Y... Vale, hay que cambiar esto porque ya no es un E-Configuration Root, sino es un E-Configuration. Vale, a ver... A ver... Luego, aquí ha añadido el DBContext. Vale, pero... Por si acaso, vamos a añadir el E-Configuration Root y este... Vamos a añadir el contexto al inyector de dependencias, por si acaso. E-Configuration Root y este... Esto creo que no cambiaba y luego en Program también cambia. Entonces, el Program voy a copiarlo directamente de lo que yo tengo. Vale. Y así quedaría, y yo creo que así de momento ya estaría migrado a 2.0, ¿vale? Vamos a ver si hace un Reveal. Ahora lo único que habría que ver es por qué no nos salen las Tools del Entity Framework, ¿vale? Vale, compila... Y esto ya es... Lo que es la solución ya estaría a 2.0, ¿vale? Hasta aquí el punto 1 del problema. Luego, otra cosa que he visto es que tiene el SQL Server, el Net Framework, puesto en todas las soluciones. Entonces, aquí. Vamos a dejarlas solo en las capas de Data Access. Aunque es algo... Cuando me escribió el correo y me dijo que... Que no lo estaba pillando, fue yo el que le dije que probara, sin ver la solución, que probara meterlo en todas las capas a ver si te resolvía eso. Pero no se debe, ¿vale? Entonces, bueno, lo dejamos ya bien. Y ahora mismo, si vemos en Stated... LFSP NET Core... Está en API Business... Vale, y entonces nos quedamos con el proyecto del Data Access en estos dos. Vamos a compilar para ver que todo va bien. Vale, y entonces ahora es cuando ya tenemos que ver lo del... Dentro del Package Managed Controller, ver por qué no nos está pillando el... El AdMigration, tiene que ser algo de unas tools de... AdMigration... ¿No ves? Dice que no está reconocido, con lo que aquí falta algo, ¿vale? ¿Vale? Y entonces, lo que se me ocurre es que como tenía instalada la versión 1.1, no tenía instalado el MetaPacket, con lo que no tiene instalada las Entity Framework Tools. Entonces, lo que habría que hacer es ir aquí, a Coworking AP, y en Manage Nugget Package, en Browse, ponemos Microsoft Entity Framework Correct Tools, aquí. Lo seleccionamos, le decimos las capas, que sería donde tenemos Entity Framework, el Data Access y el Contract, y como estamos poniendo en todo el A2.0.1, por ejemplo, Entity Framework tiene A2.0.1, vamos a instalar A2.0.1. Entonces, le damos a Aceptar. Vale, y nos vamos otra vez al Package Manage Console, y seleccionamos el proyecto del Data Access, y le damos a Add Migration, y ahora sí que nos sale, con lo que He Inicial Migration. Si lo tiene todo bien hecho. Vale, pero esto ya no es un problema de... No hay un proveedor para este Data Context. Vale, otra cosa que habrá que hacer para migrar. Vale, vale, dentro del proyecto de la API, le damos aquí a Edit el CSProd, y lo que pasa es que... Bueno, ya está tarjeteado a la A2.0, pero con la A2.0 tiene un metapaquete que se llama ASP.NET Core All, que se encarga de meter todo lo necesario. Vale, entonces, todo esto, vale, incluso el login, todo, sabes, el Application Insights, vamos. Vale, todo esto, y se lo cambiamos por ASP.NET Core All, vale, y las Tools, vale, para que no tengamos problemas, no sé por qué están en la 1.0, pero vamos a poner la 2.0.4. Vale, vale, pues ya está. Volvemos a compilar, a ver si no hemos roto nada. Es que son varios pasos los que hay que ir siguiendo para migrar un proyecto de la... porque han cambiado bastantes cosas. Un proyecto de la 1.0 a la 2. Entonces, ya no se usan los paquetes, sino que todo lo han metido en un metapaquete, vale, que viene lo básico para la 2.0. Lo único que... que... si queremos meter más cosas, como es User Secrets, o lo que sea, pues ya tendría que ir por separado. Vale. Pues, bueno, no sé si me olvidará algo más, vale, lo iremos viendo. Lo único que vamos a ver es si esto, de momento, ejecuta. Le damos aquí a correr y vamos a ver si esto al menos se levanta. Eso sería buena señal. A ver... Sí, mira, bueno, al menos se levanta y da valores. Vale. Entonces, esto por un lado, bien, vamos a ver si esto nos resuelve nuestro problema del data access. Que todas estas cosas son... posibles causas de todos los errores que nos están dando. Vale. Entonces le damos... y... aquí está. Lo ha creado. Vale. Y fijaos que no he hecho nada más. Era cuestión de que aún tenía conflictos con la versión 1. Estaba intentando hacer la migración como lo hace la versión 1 y no la versión 2. Entonces, ahora hacemos un... putdate database base y... no se ha dado fallo... ¿Dónde? No, esto fue después... Aquí. Persist... Keyword no soporte Persist Security Info. Esto ya tiene problema... Pinta mal el problema de la base de datos. Vale. Viendo el error... Un rato. Viendo la conexión string... No quiero... poner más datos para allá para que no se vea. Aquí en user id, en la conexión string hay una coma. No sé por qué. Esta es la cola. Esa coma. Pero yo creo que es lo que nos está dando el error. Es user id. Vale. Copiar la cadena de conexión de Azure. Le dais a copiar. Y... Así. Le dais a copiar. Y... La pegáis. Pero no sé. Es raro que esa coma haya llegado ahí. Así porque sí. Entonces vamos a... Llevarnos esto también a la de development. Que seguramente sea... La que tire. Mira. Por ejemplo. Aquí sí que está bien. El user id. Aquí. Vale. Entonces... Pero yo creo que la que va a coger es la otra. La de... La de app settings. Y por eso lo que ha dicho es que ha encontrado aquí. Es que ha encontrado un keyword no soporte. Supongo que será eso. Vale. No lo sé. Vamos a probar. Vamos a hacer un trate de database. Pues no. No es eso. Que no quita. Que bueno. Que tengáis cuidado con las cadenas de conexión. Y todo esto. Vale. Vale. He llegado a la conclusión. De que... Viendo el packet manage. Ahora ya no puedo... No puedo conectar a la... A la base de datos. Porque mi IP no está permitida. Con lo que entiendo que ya iba a hacer el cambio. Otros problemas que he encontrado. No sé cómo este usuario creó la base de datos. Pero ponía que no... Que el keyword no está soportada. La conexión. El timeout. El persist security info. O sea. Son palabras de la cadena de conexión. Esperar un momento. Así. Que le he quitado la contraseña para que no se viera. Aquí se estaba quejando de todas estas cadenas. Vale. De la de... Connection. Timeout. Y de... Persist security info. Pues todo esto se quita. Y ya no daría problemas. Porque son... Son los errores que venían. A la hora de ponerle. Entonces... No sé. Es por... Por cómo se haya creado la base de datos. Entiendo. Como eso no lo sé. Ni tengo acceso. Ni nada. Pues bueno. Lo que sí que puedo ver es que ya... Lo único que ya ha quedado por hacer. Es el hacer el update database. Que no me deja. Porque no tengo acceso. Con lo que bueno. Hasta aquí esté resolviendo dudas. Hemos visto cómo pasar de un proyecto de Netcore a 1 a 2. Y... Todas las cosas que hay que ir haciendo y cambiando. Cómo quitar los metapaquetes viejos y meterlos nuevos. Y cómo dejar funcionando la solución. He preferido hacer este vídeo para... Para si a alguien más le surge este problema. Pues bueno. Tenerlo hecho y que veáis cómo poder cambiar esto. Y que podéis seguir con el curso. Aunque mi recomendación sería... Sin lugar a dudas. Que volváis a montar el proyecto con una versión buena. O sea... He tardado casi más en hacer todo esto. De cambiar. Meter los metapaquetes. Esto es lo otro. Ver los errores. Que haber cogido. Haber creado un nuevo proyecto de Netcore. Esta vez ya ha sido 2.0. Crear toda la estructura. Y coger y copiar y pegar las clases. De una carpeta a otra. Ni siquiera es que tenéis que... Que copiar y crear las clases una por una. Cogéis donde tenéis vuestra carpeta. Pegáis las clases en la otra. Y lo añadís en la solución. Ya está. ¿Vale? Se tarda menos eso que en tener que hacer todo esto. Aunque bueno. He hecho el vídeo está. Y espero que os sirva de ayuda. Nada más. Un saludo. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.